Arbolito de Yaka Este es mi arbolito de Yaka Que lo vamos a ver de lejos Este... Prácticamente yo sembré la semillita Y en dos años ya se hizo así De grandecito Y este... Vemos que el tronco pues no No es muy grueso Casi lo alcanzo a abarcar con la mano Y ya tiene Ya dio sus frutas Yo ya corte una Yaka Más grande que esta Este... Y pues lo curioso es que son frutos muy grandes Son muy grandes Y... Están agarradas Con esta pequeña Ramita Son muy aguantadoras Muy resistentes Muy flexibles, al momento de cortarlas Sale una gomita Muy pegajosa como chicle Hasta ahorita no se que es lo que se haga Con esa gomita pero Pero si se batalla este... Al momento de pelarlo Y aquí es donde estaba De aquí colgaba de esta ramita La yaka que corte Y de hecho como era tan grande Le puse este... Un... Un mecatito de refuerzo Para que aguantara porque si... Creció muchísimo Ahorita vamos a ver las fotos Para que... Vea mas o menos la dimensión Del fruto que corte Y lo que aguanta el arbolito Ahorita vamos a... Mi mamá va a hacer... Este... Tutorial de como partir... Una yaka Ay que hiciste mas? Vi que agarraste aceite Un mecatito para que no se llene de... De goma Para que no se te pegue la goma En el cuchillito Y ocupan un cuchillo tipo... Sable samurai Para poder llegarle al centro Porque esta bien grande esa cosa Y aqui cual es la parte de la fruta mamá? Todo alrededor... Este corazón se le quita y se saca la fruta y se pela Ok Ok Y ya sacaste el primer... La primera fruta... A ver el primer gajito Y esto si Se le quita lo blanco Y cada capullito adentro trae la semilla de la yaka Y esa es la frutita... Aqui lo que vemos ya es el producto que... Nos vamos a comer... Y asi se tiene que hacer de una por una... Esta que tenemos aqui... Es la semilla de la yaka... Es algo grandecita... Y para que... Esta yaka... Duro... Dos años y cachito... Dos años y medio mas o menos... Para que empezara a dar frutas... Entonces... Casi luego luego ya... De que lo planta uno... Yo lo plante desde una semilla... Este... Tardó dos años y medio... Y ahí una vez que ya se le quito... Este... Todos los gajitos de alrededor... Se tiene que quitar... Esta parte del corazoncito... Para empezar a... A sacar... Ya las ultimos... Los ultimos gajos de yaka... Que quedan por debajo... Todos esos que estan ahí... Yiertando a... Y... Veamos pero... ... Y... ¡Qué! Y ahora ya por fin se va a pelar la otra mitad de la yaca. Estas partes blancas que son duritas y si ven esta pegajoso, parece que se le echó el aceite porque todo esto esta pegajoso, esta fruta tiene como goma y ahi vamos a sacar un gajo. Se tela, se le quita todo el blanquito, luego se abre y se le saca la semilla y ya esta listo para ponerlo en el plato donde se va a comer todo. Y pues ya una vez terminada de pelar va para la basura. Si, genera bastantes semillas que trae la punta. Y aqui esta lo mero bueno. Mira nomas, chulada que nos vamos a comer ahorita. Bueno y pues ya para finalizar ahorita Pati nos va a ayudar a prepararla. Y aqui ya la sirvió en un plato. Este, a ver Pati que le vamos a poner. Tajín. Echamos tajín. Mi hermana es muda por eso no habla. Pero bueno, yo les voy a ir traduciendo lo que ella diga. Entonces esta echando tajín. Un poquito de, de chamoycito. Generosamente. Por ultimo un toquecito de salecita. Salecita de grano de Cuyuclán de aqui de Colima. Esta listo. Listo para probarse. Si. A ver. Echale. Uuuu. Eso es todo eh. Muchisimo. Ya. 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 Ya.